Música Estamos en el Gran Tecán, en el telescopio más grande del mundo. Y Vinter se merecía este momento, una presentación en este sitio tan espectacular. Es justo lo que le hacía falta al uniforme. El cielo de Canarias, ¿de dónde se ve mejor que de aquí? Es algo que, bueno, solo faltaba la guindita. Yo vi un diseñador que estaba enamorado de su obra. Y yo pensé, bueno, si yo le cuento a él cuál es el mundo Vinter, que es lo que sentimos los trabajadores de Vinter, lo más probable es que este diseñador que hace uniformes para personas que son muy importantes, seguramente podrá diseñar el uniforme de Vinter y así fue. Para mí lo primero es el vivir con Vinter. He vivido durante dos años y medio con Vinter. Empezando desde las fibras, haciendo un hilo especial para Vinter, haciendo un diseño especial para Vinter y una confección especial para Vinter de todo un sistema. Se llama cielo de Canarias porque es lo que más identifica a toda Canarias, el cielo tan espectacular que tenemos. De hecho, mira dónde estamos. Vinter ha evolucionado tanto en estos últimos años. Claro, tenemos nuevas sedes, nuevos aviones, nuevas rutas y faltaba nueva imagen. Es lo único que faltaba.